Llama ya, baby, llama, llama ya Call me now, call me now, baby Call me now, llama ya Baby, llama, llama ya Call me now, call me now, call me now Ya no quiero ver el celular Solo espero tu llamar Para yo poder contestar Ya no puedo esperar Solo en ti puedo pensar Y solo quiero recordar Cuando con el tacto de mi cuarto Te enseña a amar Te espero todos los días Me atiendas a los llamados Quizás en otras vías Nos hemos encaminado Pienso que nadie te pensaría Como yo te he pensado Quizás en otras vidas Nosotros no hemos conectado Llama ya Baby, llama, llama ya Call me now, call me now Baby, call me now Llama ya Baby, llama, llama ya Call me now, call me now, call me now Quiero revisar mi bandeja Y ver tu mensaje Que nunca le pintes un reje A todo tu paisaje Que huele tan alto pero tan alto Que emprendas todo un viaje Que entiendas que te ve más bonita Sin maquillaje Así que dame una llamada Así que dame una llamada Discúlpame si estás con nada Suena un tanto desesperada Pero quiero contigo una pelada Hacerte vivir un cuento de hadas Sé que tu padre conmigo se enfada Pero a mí ya no me importa nada 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 Únicamente quiero tu mirada